Ahora llega la asistente del día. ¡Anda suelto en Navidad! ¡Ojo, amigos! ¡Mucho ojo! Para hablar de este tema, contamos con la presencia de un asistente de lujo. Nos acompaña esta vez la doctora María del Carmen Gastañaga, especialista de gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud. ¡Bienvenida, doctora! ¡Hola! ¡Muy buenos días! Pienso que no nos encontrábamos, doctora. Muy bienvenida nuevamente. Y en una fecha tan especial. Cuando uno entra en etapa navideña, comienza a sacar de su cuarto de depósito cajas de cajas de cajas con adornitos antiguos, los nuevos, cojines con motivos de Papá Noel y todo eso. Todas las herencias de todo desde la abuelita, porque nos encanta ver todo adornado a la casa. Pero también podría traernos peligros, doctora. Acá vamos a ver unas cositas. Si me permite, podemos pasar acá a la sala de una casa, donde vemos un típico nacimiento lindo, bonito y pequeñito. Eso, el jal es eso. El jal es eso. Y además tenemos que tener en cuenta que muchas veces los nacimientos, nuestra Navidad debe ser de acuerdo a la edad de las personas que viven en la casa. Lo que el doctor dice, ¿qué pasa con esto pequeñito y si en la casa tenemos niños pequeñitos? Así es. Comienzan los peligros. Miren la altura a la que está esta mesita, señora. Miren bien, miren fijamente. Acá cualquier niño de tres, cuatro, cinco años llega directamente a jugar con el niñito Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos niños que tienen al alcance todos estos adornos? Miren, lo tenemos acá. Atragantamiento. El atragantamiento. Esto, esta pequeñez, puede ser introducida por el niño a la boca, a la nariz, al oído, a todas partes. Primero porque está a su alcance y es su naturaleza curiosa. Ellos se paran en la mesita y van agarrando todo. Y hay dos formas de desesperarnos. Como dice el doctor, se atragantó o cuando no encontramos nosotros el niño o en la pieza. ¿Dónde está? Nos desesperamos. Así es. Miren lo que puede pasar, porque esto es muy, muy frecuente. Vamos a mirar y lo tenemos acá. Lo hemos visto en innumerables ocasiones, doctora. Innumerables. Más de lo que usted se imagina. Así es. Esto es frecuentísimo. El niño se lo metió a la nariz. Ahí está. Ya está. Y está tranquilo un rato. Todavía no avisa nada. Hasta que comienza a inflamarse, a doler. A doler. Y ahí comienzan los problemas. Miren ustedes, amigos, esto, por ejemplo. Doctora, ¿nos acompaña, por favor, un segundo? Este es la radiografía de un niño de aproximadamente 3, 4 años. Y tiene una medallita que se ha comido y se ha quedado en su esófago. Suerte que no se quedó en la tráquea. Porque eso hubiera sido una catástrofe, una emergencia catastrófica. La medallita se pone así a nivel de la tráquea, bloqueo respiratorio, paro respiratorio, seguido de muerte. Lamentablemente. De acuerdo, lo tenemos clarísimo. Seguimos en nuestra sala, seguimos en nuestra sala. Acá tenemos un peligro inminente, doctora. Peligro inminente y lamentablemente, dos veces por semana, tenemos una tragedia como las que vemos en televisión. En este caso, una mesa forrada con una tela, con las velas directamente puestas en la tela. Uno se va a cocinar, doctora, deja a los niños acá. Una gota de cera caliente prendida nos quema la casa entera, pudiendo perder a nuestra familia completa también. Así es. Además, pensemos que el fuego, los niños a veces su ropita es sintética. Ese niño se acerca un poquito y se prende totalmente. Y eso se le pega. Vamos a tener quemaduras hasta de tercer grado. Por eso, velas encendidas nunca jamás cuando los niños están solos. Jamás. Nunca solos. Nunca dejar una vela prendida cuando nos vamos de la casa. Así es. Jamás. A ver, un momentito. Acá tenemos algo especial. Un consejo que nos dieron nuestros amigos, los bomberos. La verdad es que esto se puede colocar un poquito de agua acá y la vela pasa acá. Y así evitamos que esta vela queme la tela y se enfríe en caso de que tuviera algún problema. Algún problema. De acuerdo. Mire, doctora, qué tremenda quemadura acá en la mano. Tremenda quemadura. La verdad es que esto es simplemente por agarrar algo incandescente, por tratar de salvar la vida, por tratar de hacer algo. Pero esta quemadura es en la palma de la mano que puede afectar para el resto de la vida. Disminuida, nunca va a quedar igual. Y esto imagínese en un niño. Desde niño. Pero la función de ese niño va a quedar lamentablemente disminuida. Perfecto. Tenemos otro peligro. Y acá están. Doctora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última Navidad? Once meses. Once meses, efectivamente. Y estos once meses han tenido estos cojines navideños guardaditos en un sitio especial para que no se malone. ¿Cuántas personas los lavan antes de volverlos a poner? Creo que no. Casi nadie. Casi nadie. Y la verdad es que acá ya hay, ya hay ácaros. ¿Y por qué nuestro clima, doctor? ¿Cuál es? Humedad. Nosotros tenemos noventa y siete, ochenta por ciento de humedad. ¿Qué significa? Que esto está húmedo. Y si así lo colocamos, el niño agarra el cojín y le gusta, y lo que va a hacer es inhalar lo que usted va a mostrar. Estos ácaros. Acá están los ácaros, y eso debería haberse lavado antes de volverlo a colocar en la zona de la Navidad. De acuerdo, vamos a ir avanzando nomás, vamos avanzando, y vamos a ir hacia nuestro cuarto peligro en la casa. A ver. Pero esta vez es en el jardín. Acá estamos. Estamos en un jardín, señor, el jardín que puede ser su casa, y la verdad es que tenemos unos adornos navideños. Muy bonito. Que están adornando lima, que es bonito ver así, ¿no es cierto? Pero hay que chequear muy bien, amigos, las instalaciones. Doctora, ¿qué tenemos acá, por favor? Ay, eso es a veces cuando queremos darnos las de electricista, también, doctor. Sí, es verdad. Y comenzamos a decir, bueno, vamos a empatar esto con esto con esto, y mire lo que tenemos. ¿Qué va a hacer el niño? El niño le llama la atención, es lo primero, y viene a jugar con esto, a desenchufarlo, a manipularlo. Doctora, estamos en un jardín, que puede estar regado, el jardín puede estar regado, puede haber agua, y miren dónde están cogiendo los niños. Y estamos con los cables pelados completamente, y el niño va a andar sin preocupación hasta que viene el shock. El shock. Y acá tenemos una imagen, miren las consecuencias de lo que puede pasar a un niño cuando juega en una conexión mal establecida. Adelante, por favor, veamos. Típica quemadura de choque eléctrico, amigos. La electricidad entra por la mano y busca una salida, doctor, ¿no es cierto? Así es. Entonces, muchas veces, entra por sus manitos, sale por los pies, y vamos a tener mutilación doble. Acordémonos de eso, es importantísimo. Nunca, nunca, jamás, hay que tener así las conexiones eléctricas. Aplausos. Por supuesto, no solo eso, si alguien descubre esto y se lo introduce a la boca a un niño, es veneno mortal. Veneno mortal porque tiene fósforo, ¿no es cierto? Fósforo amarillo. Fósforo amarillo. Y esto no solo quema por fuera, quema adentro. Y eso es unas lesiones terribles y son compatibles con la muerte. Así es. No hay forma de curarlo, además. No llega a la emergencia. No llega a la emergencia. Lamentablemente no llega. Miren ustedes, amigos, además, algo sumamente frecuente. Sí. Se colocan estos en una botella. Los ponemos acá. El peso, tense la botella. ¿Y hacia dónde está yendo? Amigos, en este caso, si seguimos así, vamos a quemar a todo nuestro público. Y eso se ve todos los días. Y miren ustedes, porque tenemos un video sumamente especial que estoy seguro que les hará llamar la atención. Miren ustedes, porque esto puede pasar en cualquier momento. Descubra qué otro peligro puede encontrar su niño en casa. Todos los cohetes tienen que estar súper vigilados por adultos. Y si cae en una azotea con papeles, con cartones, vamos a producir un incendio, doctor. En el siguiente bloque de Doctor TV. Es un cilindro, señores, un cilindro completo. Ha volado 20 metros. No se mueva. Farmatón me ayuda a mantener mi energía física y mental siempre alta. Farmatón es el único multivitamínico que contiene ginseng G-115. Lo que necesito para dar lo mejor de mí. Y ahora llega un nuevo miembro de la familia Farmatón. Farmatón. Práctico y moderno. Para brindarte la vitalidad que necesitas. Farmatón de Farmatón. La Navidad trae sorpresas. Esta Navidad, Gloria trae una presentación especial en su panetón. Y también en su leche evaporada. Colecciónalos y arma tu nacimiento peruano. Con Gloria, celebra la Navidad peruana. Mi mamá dice que si tomo mi leche todos los días, voy a poder hacer más rápido mis tareas. Si acabo rápido, voy a jugar más a la cocinita. Y eso me va a hacer muy feliz. Ahora la leche Gloria niños viene con DHA, que contribuye al desarrollo mental de tu hijo. Prepáralos para ser más felices. Disfrútala también en su nueva cajita personal lista para tomar. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Los repuestos exclusivos de Glade Sensations harán que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días. Glade Sensations se adapta a una variedad de unidades decorativas. Además, puede eliminar olores donde más lo necesites. Dale vida a todo tu hogar con Glade Sensations. Gran cierrapuertas navideño en Plaza Bea. Del viernes 13 al domingo 15. Pollo fresco por kilo a 5 soles 99. Preste atención, por favor, preste atención, mire. Prendió otra cosa. Así es. Está saliendo para los cosados. Primero, todos los cohetes tienen que estar supervigilados por adultos, doctora. Alguna cosa si tienes que hacer. Sí, lo que les decía, que a veces vivimos en zonas muy cerradas, las casas muy juntas. Y si nosotros hacemos eso, el resultado va a ser que va a caer en otra casa. Y si cae en una azotea con papeles, con cartones, vamos a producir un incendio, doctor. Miren ustedes todo lo que puede hacer un cohete común y corriente. Y lo tenemos acá. Un video. Adelante, vamos a verlo. Miren ustedes la potencia que puede tener. ¿Qué podría hacer todo esto en la manito de un niño? Mírenlo bien, por favor. Preste muchísima atención. Hay que tratar de evitar ya este tema de los cohetes. Miren, un tremendo... Es un cilindro, señores. Un cilindro completo. Ha volado 20 metros. Y después tenemos otros, ¿no? O sea, realmente, miren, un cilindro completo. La verdad, la verdad es, es desesperante, doctor. Más humo tóxico, doctor, que hay ahí. Entonces vamos a tener varias complicaciones para los niños. Quiero aprovechar para agradecer a Panorama Distribuidores por la linda decoración de Navidad. Este miércoles y jueves, gran cierre a puertas de esta empresa. Solamente un consejo final, doctora. Sería lindo que pudiéramos llegar a tanta gente para disminuir la cantidad de fuegos artificiales que se gastan por gusto y que ponen en peligro nuestra salud. Cambiemos un poquito la forma de ver la Navidad. Más bien, recibiendo la llegada del niño Dios en un ambiente familiar en el cual todos nosotros podamos sentir la Navidad. Claro. Muy bien. Ahora toca lo de las comidas.